Hola, hola, mi gente, buenos días, buenas tardes, para los que sean buenas tardes y buenos días. Hoy, domingo, día 14 de enero. Andamos, alistándonos porque vamos a ir para Bejucos. Vamos a ir para Bejucos, para, entre las cosas, para el cumpleaños de Josué, que es el 17 del cumpleaños de Josué. Y vamos a ir por allí a comprar las cositas que se ocupan y ahí les vamos a grabar. Ok, mi gente, muchas gracias por todo y aquí andamos. Y no se crean de la gente. Chismosa que nomás anda inventando chismos, a lo puro tonto nomás. Ahí estamos, ya saben. ¿Ya? ¿Ya, Mero? Ahí viene. Vámonos, vámonos. Chéquenle, chéquenle. 9, 22. 9, 22 a las 10 llegamos allá. ¿Te vas a echar el güeyón en la cartera? Sí. Bueno, pues hubieras estrenado. ¿Entonces para qué la quieres? No, pero voy a estrenarla cuando me pongo un vestido. Ah, ok. Ajá. Chéquenle. Voy a estrenarme un vestido. Ando bien ronco, mi gente. Ronco, ronco. Ahorita me la va a pagar esta gripa allá. No, mira, la que está ahí. La regalaron ayer. La que está ahí. La que está ahí. La que está ahí. Estuvo bonita. Estuvo bonito el regalo. Bueno, ya nos vamos para ver, Jucos. Está bonita tu cartera. Ahora, ¿quién le toca? A mi mamá le toca, Nora. Ahora a mi mamá le toca a mi mamá. Ajá, almuerzo. Ahora le toca a mi mamá. El almuerzo. El almuerzo. Taquitos. Andale. Sí, abuela. Sí, abuela. Voy a traer tu dinero, dijera. Sí, lo voy a ir a ajustar. Sí. Bueno, mi gente, ya llegamos aquí a Bajucos. Aquí está una carnicería. Vámonos, vámonos, déjense. Para que inviten el almuerzo, porque ya se hambre. Para que también te damos a tu mujer a la calle. Para que se la inviten. Le voy a hacer tú. Ya se hambre. Entonces, mira, aquí vamos. A ver, se la invita la doña por ahí. Bueno, ya venimos llegando. Venimos a dar con Ángel, aquí. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Estás bien? ¿Nos melones? ¿Nos melones? ¿Nos melones? Ajá. ¿Nos melones? Bueno, eso creo también. Ahora. Con los chicharrones. ¿Qué van a comprar? Ah, hay hartos. Hay hartos. Es pintos. Ah, dale. Hay hartos. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Esto. Ay, mira, aquí está más chiquito. A ver si le queda. Un mes. Un mes. Cuatro. ¿Qué número eres tú? Del cuatro. ¿Tú sabes? Pero este está muy, ¿no? Yo te lo decía bien. Ah. Pues mira, te los... Pues sí. También. Pues sí. estaba viendo que el surungano echa la flor amarilla y los otros que andan que están allá en el rancho echan la flor roja no había visto de estos surunganos una flor amarilla esto ya falta si te quedaron a ver qué número son 5 eso son más reducidos vamos a ver ¿Dónde van a ir? Unos mangos Mucha fresca Ya, ahorita se acabó Aquí andamos con Ricardo, compa, Martín era Le va a ver su compadre Su compadre Martín, sí Aquí me lo encontré Echando tacos, echando tacos de puerco Para ustedes está bien Sí, está bien, está muy bien Bueno mi gente, vamos a echarme unos tacos de puerco Ya me los preparé Aprovechito, provechito Pidí seis, pero me trajeron tres La mera neta, están bien sabrosos Tienen carnita y puerito Están bien sabrosos Ya está, saludle A este saludo, compa Compadre Martín Compadre Martín es el doctor de su familia Echile ganas para el año nuevo ¿Para el otro año? ¿Por qué ya pasó? El año nuevo El año nuevo lo pasó Hasta este Ah, que le eche ganas Sí, sí, sí Que le eche ganas Está bien Bueno, aquí andamos con don Ricardo Este año nos dejó que comer Si vivamos Sí, la verdad Andamos bien Este Con Va a haber mucha escasez para acá Ahorita En la cuaresma de agua Sí Bueno, aquí andamos con don Ricardo Ya le mando saludos Compadre Martín Y a todas las familias No le eche ganas Sí, verdad Un vasito de agua De naranja Tú No es No, No, ¿Te gusta aquí? ¡No! Bueno mi gente, me pedí otros tres Me pedí otros tres Ya están bien preparados Bueno, yo ya almorcé Estos muchachos no se que vayan a almorzar Tuve tomate ¿A cómo están los nanchos, doña? ¿Ya bajaron? ¿A cómo están los nanchos? ¿Ya bajaron? Del árbol ya bajaron Ah, del árbol Eso es bueno Hasta 50 Ah Órale Sí pues, ya tiene Sí, sí, mira Cacahuates Jicama, sí Hay de todo ahorita aquí Y ahí hay queso allá ¿Qué quieres? ¿Ya sí, claro? Ah, no, te estaba esperando Ah Vámonos Le quiero comprar algo al bolita Le quiero comprar algo al bolita Pero, ¿qué le compraré para su cumpleaños? ¿Qué le compraré para su cumpleaños? Cómpenle Eso es para mujer Ah Ah Ah, sí 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 Oh, bueno Ya, Monche ¿Qué anda Ramón Zamora? ¿Qué te lleva? Le voy a regalar 20 pesos al don A ver don Muchas gracias Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y el divino ¿Qué? ¿Vale las cosas que compraste? No, las dejé allá Poquitos Poquitos Después agarran Voy aquí a probar Cocos, pelones Voy a volar, amigo Este es el que le dije Sí Ese es el calito ¿Y con qué más va? Con el ajingible Ese quiere decir que van para que dejen de tomar ¿Cómo está la cosa? No, que van a estar dejándole tomar Yo ese no lo tengo para dejar de tomar ¿A cómo? Si quieres para dejar de tomar Te lo traigo Pero ese es otro pedo aparte ¿A cómo lo...? A 50 el manojo ¿Ese? ¿Y este cómo? ¿Se le echan las hojitas? O sea Este No sé qué tanto quieras poner De aquí vas Según la cantidad que vayas a poner De agua Lo vas Lo vas sojando Y el ajingible Ese es un pedacito También ahí está el camote Ese lo picas Y va junto con ese Sí, sí, sí Todo revuelto ¿Toma el cuarto de ajingible? 30 30 20 20 20 Oh, no Hay queso, hay queso, hay queso Hay queso Sí, lastimos ¿Y cómo te haces? ¿Qué es para acudar? Sí Sí ¿Qué es para acudar? ¿Qué es para acudar? Muchacho quiere un doble de fricura Y ya tiene un rato aquí Y no la tiene Pues ahí están los dobles Ah, no, son kilos No, no, yo quiero dos Quiere dos Ah, pues ahí Ah, ese ¿Qué es eso, hay queso? ¿A poco sí? Sí Esa, es Esa, es Este es el jabón de Caguananchi Este es Caguananchi Ok Aquí nosotros nos conocemos por Purindal Este Hay queso, hay queso Y no le vas a llevar cereales al bolo Aquí están Sí, está frío ahorita No hay nada Ahorita Tío, para allá No, más frío Sí, frío en la mañana Eso sí Ah, ¿cómo están las fresas? 60 al medio 60 al medio 60 al medio Para sensilada la formica ¿Cuándo querías que ve? Esa, 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 esa ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Es lo mismo? No, ¿cuánto caso? Ah, ¿a qué? Todo está muy bueno Bueno, ándale quieto Señoras almorzando Bueno, se me perdieron Ahí donde estábamos Se quedó a platicar Con el queso Oh ¿Ya me va a estar pidiendo más? Ah, ok Coman, ustedes coman Pierdan la dieta ahora Bueno, mi gente ya estuvo Oh, venemos del dentista Podemos sacarse otros dientes Y claro ¿A qué te fuiste a poner? Sí, claro Acerca de la liga Se pegaron Para que Quebrado Oh, no Oh, ya está Y ahorita vamos para la casa Sí, ya van a ser las 3 Sí, ya van a ser las 3 de la tarde Van a ser Aquí andamos en vejucos todavía ¿Qué más? Se me antojó con unos Con hartos huevitos Ah, sí ¿Qué, ponchito? Sí ¿Cuándo vamos a ir al... ¿Ya sabes? A ver pronto, gallito Sí ¿Ah, sí? Avísame Pero bueno, ni más allá Ni más Te fuiste solito Y yo me avisaste Estaba queriendo Yo tengo ganas de ganar otra vez Nos fue bien ese día Ahí estamos ¡Déjalo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias.